Hola, en este video se presentará la tarea práctica, el cual es el realizar un embudo de beliz casero. Para esto necesitaremos una botella plástica, tijeras, un frasco pequeño, malla fina, que en este caso utilizaremos una media, lámpara o calor de estufa, y por último una muestra de tierra húmeda que puede ser de jardín, patio o macetero. Como primer paso procederemos a cortar la botella en la parte inferior y superior de la botella, para así poder realizar nuestro embudo de beliz casero. Una vez cortadas nuestras botellitas, procederemos a quitar la tapa de la botella, en el cual procederemos a colocar nuestra mallita en la boca de la botella. Para que no se nos salga, colocaremos una liga. Nos debería quedar algo así. Una vez ya teniendo esto listo, procederemos a colocar el recipiente con agua dentro de nuestra botella. Y luego colocaremos la botella aquí adentro. Importante, la botella no tiene que tocar el agüita que colocamos en el frasco. Y por último, procederemos a echar la tierrita, en este caso yo la saqué de un macetero. Y nos debería quedar algo así. Una vez realizado todos los pasos, procederemos a dejarlo bajo el calor de una estufa, para así lograr elevar su temperatura e ir secando la tierra superficial de éste. Después de una hora, pude obtener el resultado de obtener nematodes, que en este caso pude lograr obtener dos. Acá podemos ver su tamaño y morfología. Podemos ver que tienen su parte interna como enchidas café. Podemos ver también cómo se mueven dentro del agüita. Espero que este video haya sido de gran utilidad para ti. Muchas gracias por tu atención. ¡Gracias! 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 Gracias.